Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República que ha valido la pena, acá la espera y está muy bonito la verdad Sí, ya llegamos hasta el tercero y está muy bonito lo que son las temáticas también como de Star Wars, Game of Thrones, Harry Potter y todo está muy bonito Oh, que muchas gracias por todo esto que está haciendo que de verdad que va a servir mucho a la adolescencia, a los niños y también a toda la gente que lo quiera ocupar va a servir bastante, así que muchas gracias por todo esto Blanca Bonilla, la verdad que muy bonito principalmente porque está enfocado en la primera infancia y también en la adolescencia y los niños que se, les gusta mucho la parte creativa la parte de libros, de cuentos, es algo esencial en la vida en la primera infancia Está súper bien, o sea, ya cuando uno viene al centro uno dice, no parece que fue El Salvador, verdad porque sí, se han habido grandes cambios y esto pues ha sido mucho, tanto para crecer en turismo que es bien importante como también nosotros sentir esa sensación verdad, bonito de poder ver otro tipo de infraestructura fíjese que no, solo por fuera pero obviamente con solo ver la infraestructura por fuera no se da verdad, una idea de lo que era antes Elena Hernández Ah, muy bonito, la verdad que sí, o sea, ya hacía falta, verdad pero sí, muy bonito todo, bonito, bonito Notorio, verdad, la verdad es que si volvemos años atrás, la diferencia es bastante se nota la seguridad, todo, todo renovado, todo muy bonito bastante bien, excelente, la verdad, sí, la verdad que sí para nuestros hijos, verdad, los que tenemos hijos es bastante importante, necesario y de una gran ayuda también verdad, muy bonito bonito, bonito Ah, gracias, la verdad que gracias es un presidente muy humano, verdad la verdad que los demás trabajan para ellos mismos pero él ha pensado un poco en nosotros como ciudadanos y la verdad agradecerle bastante Jaime Alberto Campos excelente, una oportunidad única pues ya que para nuestra época creo que nunca tuvimos la oportunidad de tener algo así y ahora pues es un gusto estar acá porque eso pues nos ayuda a convivencia con nuestros niños aparte de que tenemos la oportunidad de enseñarles más y que aprendan pues pues no, no, no se compara sinceramente no recuerdo que sí, la biblioteca estaba bastante mal incluso se estaba cayendo la vez que la visitamos, la última vez está bastante deteriorada y obviamente ahora pues esto ha sido una mejora completamente correcto ¿Qué les quisiera mandar a decir a Paseo? Que gracias, agradecidos esto es una oportunidad grande y pues qué bonito que se da la oportunidad de que nos den el espacio pues para poder compartir con nuestros hijos con la familia y eso pues es bonito, es agradable y agradecidos totalmente César Bernal la verdad a mis hijos les encanta leer entonces ellos me han traído esta mañana y hemos conocido la biblioteca que ayer vimos la inauguración por supuesto, el presidente ¿Qué le ha parecido esto? Está genial, está fantástico ya necesitamos un lugar así por supuesto que sí va a ser increíble y ya de por sí ya lo están disfrutando nuestros chicos ahora la verdad nunca vine a esa biblioteca solo la conocía por fuera nunca me dieron ganas de entrar sinceramente y como la zona era bien peligrosa nunca nos acercamos a que aquí esta zona de primer mundo o sea, es impresionante es fantástico es lo mejor para el pueblo definitivamente es algo diferente totalmente mi nombre es Eduardo Antonio Palacio Mejía bueno, realmente ha sido maravilloso porque acordémonos que por décadas por años hemos pasado difíciles la sociedad pues hablando socialmente pero esto va innovado bastante y esperamos que vayamos más para adelante realmente sí es necesario porque acordémonos que los valores se habían perdido demasiado y con esto pues vamos a volver a impulsar a la juventud más que todo pues porque realmente la juventud no es por nada pero la hemos perdido mucho y con esto pues se impulsa a que sigamos adelante y sí, la verdad que se ha rescatado todo, muy bonito no, pues realmente como le digo por la misma situación social que se vivía pues se fue denigrando la biblioteca hasta el grado creo que se perdió porque la biblioteca ni existía creo yo y con esta pues se ha visto el cambio pues bastante bonito todo lo que se han hecho bueno, que lo felicitamos lo felicito personalmente porque es una gran labor que ha hecho con su equipo de trabajo y yo en lo personal me siento orgulloso yo de mi país hablaba mal así se lo digo yo había hablado mal de mi país pero con esto hoy lo levanto estamos con todos los poderes como dicen ¿verdad? ¿Usted gusta que ahora tenemos un nuevo El Salvador? definitivamente claro que sí Yancy Salazar pues la verdad que está bien bonita y pues me ha fascinado todo lo que he visto está muy bonito el lugar Sí, la verdad que está bien bien bonito todo me ha parecido todo bien genial pues que estamos la verdad que estamos muy agradecidos con todo lo que él ha hecho ¿verdad? en estos años de que él ha trabajado como presidente pues la verdad que le aplaudo porque sí ha trabajado muy bien en el país Estefanny Palacios me encantó está preciosa me gusta bastante que tiene varia diversidad de libros incluso los juveniles que son los últimos que estaba viendo hay varios que ya me leí y hay otros que me llaman bastante la atención pero están hermosos me gusta bastante me encanta realmente porque nos toman en cuenta todos los sectores no solamente la primera infancia no solamente los jóvenes que mayormente es en ese sector en el que hay que prestar atención porque hay muchos jóvenes que no leen que han dejado de un lado la lectura y fomentar la lectura con este tipo de libros creo que es bastante bueno porque la lectura se deja de un lado últimamente entonces creo que es bastante bonito que estén fomentando la lectura con este tipo de libros que llaman bastante la atención al joven Rosa Yanira Monte yo soy de ya una persona mayor padezco mucho de estrés y esto está bien bonito para venir a uno a desestresarse más enfocada en cosas buenas pues hoy aquí ando con una amiga y le digo vaya ya tenemos donde venir le digo yo a leer a tomarnos un café está bonito bien bonito bonito ¿ha recorrido varias paradas? sí, sí, sí sí, sí varias varias ¿no le ha aparecido? no, no yo soy de la biblioteca anterior o sea aquí llama más esto atrae bastante lo que me gusta más es por los niños traer a mi nieta más que todo a que venga a ver a jugar y a la vez a leer que acuerde que la lectura es lo bueno que gracias por pensar en el pueblo salvadoreño en la gente de escasos recursos porque aquí es para de todas las áreas que tengan no tengan aquí pueden venir y está bien que piense en nosotros la gente humilde Tatiana Mendoza la verdad es que está fascinante sí, es bastante maravillosa y me gusta mucho que hay o sea yo pensé que iba a ser un espacio o sea no iban a haber muchos libros pero la verdad es que está completo de libros y es muy emocionante la verdad la verdad es que está muy bien de hecho está perfecto porque así atraemos a mucho más público la verdad y fomentamos muchísimo más la lectura ya que aquí creo que no hay muchos no hay muchas personas que les gusta leer que les gusta involucrarse en eso pero la verdad es que es un espacio muy bonito y está bastante bastante bien la verdad Walter Vázquez sí, muy bonito muy hermoso hemos venido con mi familia completita y hemos hecho la cola de allá abajo vean que bonito cosa por cosa con mis niños los han estado guiando muy bien el personal que tienen me gusta está esto muy 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 diferente muy especial felicidades también al presidente por cuanto él es uno de los que pioneros podíamos ver anoche en lo que él estaba presentando ya la biblioteca y lo pudimos ver y nos llamó la atención por eso es que a mi familia leo mañana tempranita nos vamos porque vamos a ir también a ver de primera mano secretaría de prensa de la presidencia de la república de la república